En los Pumas ya tienen que tomar una determinación, una decisión contundente. El fracaso que ha sido el inicio del campeonato y lo que fue el asunto de la temporada pasada, al no reflejar con el nivel competitivo en los números al final de la temporada, fue únicamente un espejismo que está pagando caro en estos momentos. Los Pumas han sido destrozados en la administración del ingeniero Jorge Borja. Y destrozados porque hay argumentos para decirlo. ¿Por qué? Porque han traído gente a la institución que no representa pero para nada el espíritu universitario. Futbolistas que no tienen el cartel para estar ahí. Mucho a veteranía. Un horario de juego que realmente no pertenece a la veteranía del equipo. El aceptar ese tipo de situaciones los ha llevado a pagar muy caras las consecuencias. Hoy se ha despedido de la institución Mario Trejo, a quien han traído también de emergencia en los pasados meses para tratar de comprar un camino que había sido totalmente destrozado por Alberto García Aspe. Ya con Mario Trejo se esperaba que las cuestiones deportivas se pudieran reconstruir. No fue así. Mario Trejo no pudo meter a fondo el acelerador, ni meter la mano, ni su planeación, porque no lo dejaba la directiva. Porque así, de simple y sencillo, fue única y exclusivamente un movimiento mediático para quedar bien, para tratar de evitar críticas mayúsculas a las cuales estaba siendo sometido el equipo universitario. Hoy han tocado fondo, me parece. Hoy han perdido con el Atlas. Hoy no han ganado en el campeonato. Y hoy los Pumas están muy lejos de lo que la gente quiere ver. José Luis Trejo se mantiene hasta este día todavía en el banquillo universitario. No creo que dure mucho, pero tampoco tendrá que durar mucho la gestión del ingeniero Jorge Borja, que si bien económicamente ha sido exitosa, realmente lo deportivo ha sido un caos, un reverendo caos. Y la nutrición de un equipo de fútbol es con resultados deportivos. Los administrativos y los económicos quedan muy bien guardados en un cajón, pero lo que representa, lo que necesitan los Pumas es ganar partidos, es regresar a la élite del fútbol mexicano. Algo que se ve hoy lejos, lejísimos.